hola soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo esta lectura es para tu signo solar ascendente venus o lunar si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo pero recuerda visitar tu ascendente es muy importante dependiendo de la situación el ascendente en venus o su ascendente lunar pero si lo que deseas necesitas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo y ahora en el transcurso de tu lectura te digo cómo hacerlo pero si tú quieres resolver ahora mismo tus dudas llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil así que estás preparado vamos a empezar capricornio bienvenido respira profundo este es tu momento vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo con esto capricornio maravilloso y profundo oráculo que te he traído en esta ocasión estás preparado cariño vamos a empezar y capricornio vamos a ver aquí pasan diferentes cosas en tu vida estas energías no van solamente para un tipo de capricornio esto va para varios porque veo aquí que hay diferentes definiciones primero que nada cuando uno está seguro de lo que quiere y está enfocado en su deseo su realidad en mi conquista no mi conquista personal de mis propios principios de mi valor de lo que yo deseo positivo claro siempre está los demás pueden seguir o no estar de acuerdo o no lo importante es que tú estés firme en tu elección y en tu decisión te pongo esta premisa de antemano porque aquí hay una decisión que tú vas a tener que tomar que puede marcar un desenlace un poco como te lo explico a corto plazo un poco extraño y luego algo se reconduce vale como se come aquí esta energía que quiero que tú la veas antes de leer lo que pone aquí vale aquí hay un árbol que evoca el árbol de la vida con un reloj tiempo otoñal si es otoñal por el color de las hojas vale hay un camino una serie de seres no de luz que van hacia ese camino vale qué es lo que te están diciendo aquí el árbol de la vida te está enfocando a ti como casa como regente como tu estabilidad capricornio tú eres un elemento tierra que le gusta la firmeza la estructura la estabilidad el saber qué hago cómo hago con quién hago porque lo hago estar muy claro en sus cosas sobre todo cuando este es tu signo solar de acuerdo recuerda que hay variantes cuando dependiendo del ascendente en venus o lunar pero en principio solar capricornio es estructurado organizado cariñoso fomentador de familia de estructura vale qué es lo que me están hablando aquí me hablan de que capricornio tiene una una un sino no mi principal situación lo que yo deseo que puede haber estado prolongándose no dándose o que en este momento puedan haber variables variantes variables y variantes este reloj engastrado no encastrado aquí en el árbol marca un tiempo que se define es un tiempo que ya llega a su fin que no se puede alargar ni ni dar más de sí que ya llega tu momento algunos le dicen tiempo divino yo te digo este es tu momento esto es para ti no hay más y yo al inicio te decía y quien no lo quiera que se aguante porque es lo que yo quiero para mí y quien quiera que me siga qué pasa estas hojas de aquí que te decía otoñales a pesar de la luz que irradia desde atrás marca que hay algo que ya llega a su fin que necesita tener una finalización para un cambio de etapa vale y que vas a tener que tomar una serie de decisiones o una muy trascendente en la que te decía que no sabía cómo explicarte no va a desentrañar una reacción pero luego una reconducción vale si estamos estamos me sigues vale esta carta literalmente significa seguir al líder que quiere decir esto de que hay una cosa que tú vas a decidir que aunque los demás o la otra persona no esté de acuerdo tú lo vas a hacer porque ya llegó tu momento y porque lo vas a tener todo bien para poder hacerlo vale y que aunque al inicio haya cierta reticencia no sé qué no sé cuánto quien diga que no luego se va a dar cuenta hace una reflexión y reconduce y sigue tu decisión de ahí el seguir al líder si vamos bien vale cosa que trae maravillosos momentos de alegría paloma que me trae los momentos de alegría que la persona que se fue venga porque ahora sigue al líder o cómo es eso si yo te es que te estoy escuchando capricorn mira estos momentos de alegría están compuestos por diferentes situaciones que se van a presentar a lo largo de la semana veo que no solamente son cosas concernientes a ti de forma personal sino también sobre algunos que están a tu alrededor que tú amas quieres o tienes preocupación van a ser cosas desde las más sencillas hasta las más importantes un día trascendente para ti sobre todo va a ser el día viernes y hacia el fin de semana veo que van a haber motivos y momentos de reunión donde vas a sentirte bien y lo vas a pasar bien me dicen que vayas a estas visitas a estas citas o estas invitaciones porque conocerás gente bastante interesante me dicen que hay alguien que a veces tiende a llevarte de la mano o a conducir no lo que tú debes hacer lo que no debes hacer tiende a hacer esto me dicen que con esta persona va a haber mucha fluidez y me hablan de la miel como que vas a fluir con mielcita con esta persona sobre todo en esta semana veo algunas conversaciones que se dan no solamente por la noche sino a lo largo del día no son conversaciones necesariamente verbales sino que son más escritas veo de que va a haber mucho romanticismo en esta semana sobre todo con las parejas que estén establecidas las que están un poco así en visto no visto ahora lo miraremos en el tarot pero ojo aquí hay una cosa importante veo que algunos de ustedes tiene una situación por la cual tomar una decisión esta decisión es bastante trascendente de aquí que tu primera carta con la que rompes no la energía de estar de este tiempo es seguir al líder y te hablan de la separación aquí se pueden hablar tanto de separación de llamas gemelas separación de almas gemelas separación de personas en sí que estén pasando por este momento una triste no situación de este alejamiento de esta distancia este separarse pero no solamente me hablan de cosas sentimentales también se van a tomar decisiones respecto a dejó este trabajo adquiero el otro me cambio de este sitio dejó mi país dejó el país donde estaba me vuelvo a mi país veo movimientos muchos movimientos de personas de parte tuya y respecto a ti donde también van a haber decisiones de qué voy a hacer con mi vida hacia el futuro es como si estuvieras en una etapa de recomposición donde tú te pones en prioridad aquí pasa lo siguiente capricornio yo te lo voy a adelantar porque aquí me están hablando de una persona que en su momento no sé si fue huidiza tuvo poco valor no se enfrentó a la situación a pesar de que los dos se dijeron que se amaban porque o se dijo o se sintió tan fuerte que no hacía falta ni mediar palabra me dicen sobre todo que esto se ha dado con conexiones de llamas gemelas que a veces tú te preguntas si esto será pero es como si fuera blanco en botella leche me dicen de que han pasado diferentes cosas en las que tú sientes una gran conexión con esta persona aunque haya pasado mucho tiempo muchas cosas dolorosas o mucha distancia haya en este momento me dicen que estas personas que están en separación tienen la necesidad en sí de volverse a unir y que el destino el universo está a favor como jugando un complot para que ustedes vuelvan a encontrarse veo que algunos de ustedes incluso piensa en un amor muy anterior como si fuera un amor de juventud de hace muchos años o que se dejó atrás por diferentes circunstancias de la vida y que cada uno pueda ya pueda haber hecho su camino por separado me dicen que estas personas se vuelven a reunir a pesar de que la influencia energética habla de la separación no habla de una separación esto es una energía aquí me están hablando de personas que se separaron personas que se han de separar y esa nostalgia no de lo vivido de lo que nos ha unido si realmente es esto lo que tenemos que hacer o no veo que algunos de ustedes se van a encontrar con amores del pasado que van a ser como como enviados no es que tú busques no es que hay que le busco en facebook a ver si la encuentro esto es algo que es el destino que se encaprichen que hay cosas que todavía se tienen que vivir con esta persona y se tienen que vivir lo que pasa es que vas a tener sorpresas y vas a tener sorpresas porque esta persona está distinta y te va a venir con una serie de información de su realidad presente que tú te vas a sorprender buenamente ya lo verás de eso también se trata estos momentos de alegría pero va a haber un poquito de aquí cosas que resarcir que volver a equilibrar recuerda que esta esta carta en particular está bañada del color lila que es el lila transmutador la siguiente energía habla del coleccionista de huesos que créeme que no es la primera vez que salen estos en el transcurso de estas lecturas porque estamos en un momento en la vida todos en el que estamos haciendo un poco de reflexión de lo que nos lo que hemos pasado lo que estamos viviendo en el presente y lo que podemos pasar y haciendo un poco de balance no de equilibrio dónde está el valor qué es lo que me pasa qué es lo que quiero y cuánto tiempo me puedo conceder y qué es lo que puedo y no puedo hacer a corto mediano y largo plazo de acuerdo a mi experiencia y a mi propuesta de vida estás haciendo un poco de evaluación de lo que quieres también de forma trascendente a futuro vale he de decirte una cosa aquí yo tengo muchos tarot muy curiosos ellos todos y a ti te ha tocado el de las 78 cuartos vamos a ver cada signo está leído con un tarot distinto porque así me lo han pedido y vamos a hacer caso número de vibración el número 13 un contrato que se firma con noticias anticipadas del mismo te van a decir de firmar un contrato antes de la firma claro paloma me tendrán que avisar va a poder firmar no este contrato puede ser de aquí a dos meses de aquí a tres meses pero te van a decir oye tranquilo que que contigo contamos que no te preocupes porque estás seguro algo te vas a saber aunque ahora mismo no tengas preocupación porque digas no todavía me queda tiempo hay un hay una buena noticia ya te lo digo te lo digo en serio vale número de vibración al 13 de importante viernes y hacia el fin de semana me dicen que lo corte así vale lectura lineal de acuerdo qué puerta es la que has tocado que o quieres tocar y que tienes un poquito de temor de cuál será el resultado piensas que hay alguien que se te ha escapado no que se te escapa o es un poco escapista o no hace lo que debería o tú esperabas algo que no se está dando y sé yo que he hecho aquí pero te déjame ponerlas todas porque esto me están explicando muchas cosas muy interesantes muy bien primero que nada y en orden de acuerdo lectura lineal en orden hay una puerta que tú vas a tocar capricornio esta puerta yo quiero que esta parte esta parte de la lectura la lleves directamente a lo que te está resonando vale si yo quiero tocar una puerta sentimental económica de favor tú sabrás la puerta te digo lo que va a pasar vale hay una puerta que tú quieres tocar esta puerta en principio está cerrada pero tú vas a ir con algo la propuesta la petición va a ser algo a pensárselo no tú a quien le toques la puerta el resultado va a ser de concreción se da yo no sé qué es lo que vas a pedir porque esta puerta la tocas tú esa puerta se abre y al inicio puede que a quien tú le hagas la solicitud o a quien busques se haga la escapista no estoy no quiero no puedo pero al poquito aquí hay un cambio y hay una reflexión sobre lo que tú has venido a pedir a solicitar y se cierra un trato un convenio un pacto además con buena estrella si esta puerta que tú quieres tocar y aquí vamos a definir es económica está afortunada puerta económica un préstamo un préstamo un préstamo bancario un préstamo una persona vale un trabajo cuántas puertas podemos tocar la del trabajo la del favor la de la economía la de la ayuda a mi amigo escúchame esta persona o circunstancia no la identidad puede decir al primero muy no y después se resuelve y sale a tu favor lo que tú vayas a pedir se concede vale veo que algunos de ustedes de capricornio se han estado sintiendo un poquito encerrados en la misma situación o que no salías o que de algo no sales encerramiento me sale aquí que incluso puedes estarte sintiendo respecto a ese tema un poco solo poco comprendido o que no lo puedes contar respecto a esta situación que te esté haciendo sentir solo frente a un problema que no puedes asumir vas a tener ayuda esta es una etapa cariño mío de mucha protección ayuda y luz vale luz guía camino aquí me explica de que hay una persona en la que capricornio piensa y piensa así como con suspiros no como qué ha pasado por qué el extraño yo le quiero porque aquí hay un sentimiento clarísimo pero han pasado ciertas cosas con esta persona que los ha tenido en distancia o ahora están peleados están distanciados puede que esta persona incluso por lo que veo se haya ido con alguien más o tengo una relación con alguien más o que el motivo de la falta de definición contigo haya sido un pasado con alguien que no fue bueno vale bien entre tú y esta persona va a haber alianza conversación veo un pretexto interventor vaya palabrita no se va a utilizar un pretexto para poder romper la barrera del silencio no del sonido la barrera del silencio se rompe con un pretexto ese pretexto es una cosa me dejé una camiseta no encontraba este número ahí me equivoqué de un pretexto tonto porque es un pretexto tonto vale pero que contribuye y además a ti esto te va a llenar te va a dar alegría vale pero vas a ser juzgado por alguien cercano que sabe tu pesar vale qué quiere decir vas a ser juzgado que aquí hay algo que tú vas a hacer que no esta persona amiga tuya o amigo tuyo no siente muy a favor no lo ve muy a favor como te vas a dejar convencer así tan rápido después de todo lo que has pasado le vas a decir que sí así es porque lo veo como hablándote lo veo o la veo es una persona hablándote así de claro y tú vas a querer no contarlo todo para que no te juzguen acuérdate acuérdate aquí es seguir al líder tú decides recuerda tu experiencia pero aquí el que decide eres tú vale bien la conclusión con este tema de la persona que reaparece es positiva está bien bien siguiente cosita y esto sí te lo digo a ti te está doliendo la espalda la cabeza o los huesos te lo pregunto porque veo que algunos de ustedes tienen mucha presión como si estuviera siempre así en tensión y ahora que hago y a veces te sientes como si no pudieras abarcarlo todo como si no pudiera gestionarlo todo o todo va sobre mí me dicen que deje de hacer tantas piruetas para poder estar por todo que eres solo uno que tienes dos manitas no sí y que te relajes un poco aquí me hablan del relajarte del consentirte un poquito del darte un poquito de tiempo para ti del que tengas un poquito de cuidado con los dolores de espalda y de cabeza porque veo que algunos de ustedes tienen muchos dolores de cabeza o densidad en la cabeza como si la sintieras un poco ofuscada si es dolor ves al médico yo ahí no me meto pero si es densidad vale que la sientes espesa yo que sé que me pasa vas a coger un huevito de la nevera o de fuero de la gallina si tienes corral alegría alegría la tuya coges el huevo lo pasas por el agua de la pica del grifo del caño como le llamen en tu país lo pasas por el agua corriente lo vas a persinar nombre el padre y lo vas a empezar a pasar por donde tú tiendas tengas esa densidad pues la siento en el pecho la siento en la cabeza y tacatacataca como si estuvieras lavándote con una barra de jabón yo limpio despejo mi cabeza mi pensamiento mi mente libero de energías me siento bien clarificado iluminado con mi cabeza despejada y con todo mi porvenir por delante con luz ti 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 ya vas a sentir el huevo lo vas a mover y va a sonar de verdad que va a ser ese sonido vas a ir al si tú tienes la oportunidad de tener cuatro esquinas cerca lo revientas en cuatro esquinas pero si no puedes y lo que tienes más cerca es el lavabo o el váter o el baño levantas la taza del inodoro revientas el huevo dentro de la taza no que lo dejes entero lo revienta como reventado bajan la tapita tiras de la cadena o le das al desagüe y que se vaya verás como te despejas te lo digo porque te estoy viendo aquí muy con mucha densidad vale personas de capricornia que tengan pareja veo una buena semana una muy buena semana donde es posible que hayan invitaciones comidas agazajos encuentros divertimento de una buena semana pero aquí viene una parte en la que habla es que aquí hay varias cosas y yo no me quisiera alargar más que nada por ustedes hay una situación de salud que mejora puede ser tuya o de alguien que tú quieres pero hay una situación de salud que mejora por otro lado me dicen que no te muestres caprichoso y caprichoso ni rencoroso ni obstinado porque esto no te va a llegar a nada simplemente vas a desgastar tu energía y no vas a tener nada de vuelta solamente el desgaste no lo hagas no te conviene aquí me dicen que este tiempo es de que las cosas fluyan no que se esfuercen y por otra parte en la en el camino económico economía capricornio aquí va a haber un trato de acuerdo es posible que tú tengas un dinero guardado o que tengas la intención de guardarlo con la intención posterior de invertirlo en algo que tú quieras pero veo que es como que a veces no llegarás es como si yo quiero guardar paloma pero es que me lo termino gastando todo la vida subido en fin ya pero aquí me dicen que va a haber un incremento por una un trabajo paralelo no en algunos países dicen cachuelito algo a más a más te va a salir aquí que te va a permitir tener excedente excedente si este excedente lo necesitas para cubrir gastos porque no llegas a fin de mes no llegas a cubrir todo los gastos porque veo aquí como que hay muchas cosas que cubrir no me dicen que te salen alternativamente cosas que te ayudan a cubrir esas necesidades y te voy a decir algo yo aquí veo es que es curioso el escenario que me ponen es capricornio pasa por delante de una gran oportunidad pero está tan enfrascado en una mira que no se da cuenta de la que tiene al lado y está frente a sí por eso es que te hablaba de no te enterques con algo que no está saliendo mira también alrededor porque hay alternativas alrededor pero estás ahí caprichoso y te dije disculpa al inicio para que no te enfades porque te digo caprichoso algunos solamente algunos bueno no te no te encierres o no te cierres no te ciegas solamente con una cosa porque aquí hay algo muy importante y ojo que te puedes encontrar algo de valor también yo no sé si es dinero no sé aquí yo veo algo de valor que se encuentra que podría encontrarse capricornio si estuviera más atento porque te veo un poco como a lo tuyo a lo tuyo a lo tuyo personas de capricornio que están solteras hay mi madre yo no sé si tú estás soltero porque porque estás soltero está soltero porque tú quieres hablo soltero sin conexiones tú estás soltero porque quieres porque a ti te mira bueno porque tú quieres o porque tú dices bueno paloma pero si me mira que no me gusta como si no me mirarán no sé yo yo creo que tú no te estás dando cuenta de esta persona la que la tienes loca pero no loca mal loca de hay yo diría que bebe los vientos por ti literal pero dice que tú vas muy a lo tuyo que como que no te das cuenta y a veces incluso es como si hiciera un poco sabes esto de los hay los mismos no que están ahí que es como si estuvieran detrás de un cristal porque me sale la carta literal la persona que trata de que tú le veas pero no le ves de la manera que ésta desea paralelamente tienes a otra persona tienes otra persona que también está aquí en tu vibración lo que pasa es que esta persona es un poco bohemia un poco libre bohemia libre no se entienda mal no promiscua no es lo mismo libre de que las cosas fluyan tranquila que piensas que es más zen más equilibrada a recto recogemos cable porque luego bohemio libre se malinterpreta de todas maneras capricornio como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía la de esa persona que siente que piensa que quiere cuando va a ser lo va a ser espero suelto que hago que me espera llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil como vamos a ver ahora oráculo del carma capricornio recuerda seguir al líder momentos de alegría la centella divina del fuego te dice estás arriesgando demasiado te invita a preguntarte vale porque en tu espíritu todo es posible de esta desarrolla tu fuerza interior yo quiero que tú veas este ojo aquí de horus sí que bonito desarrolla tu fuerza interior estás arriesgando demasiado no te está diciendo que lo estés haciendo te está invitando a que tú te lo preguntes porque tú tienes que hacer lo que tú deseas lo que tienes marcado si esto parece un riesgo y es para ti importante asúmelo porque estás mirando para ti y aquí está la parte del desarrollo a tu fuerza interior no tu experiencia qué es lo que hago que está bien que no está bien sigo con los sigo pero no por duda duda del miedo si no duda de él es realmente lo que quiero si pues a ello que voy me ha encantado tu lectura capricornio espero haberte podido ayudar pero si deseas y necesitas participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo y te pido capricornio en esta ocasión que por favor el comentario esté basado en estas energías de qué manera se conectan contigo y qué es lo que esperas que se realice de la lectura y ya está muy sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendición